Aquí está este cóctel de camarón que lo vamos a acompañar con unas galletitas saladas. Vamos a ver qué tal nos quedaron, si nos quedaron suavecitos. Hola chapicitos, ya se está acercando el día del amor y la amistad y les traigo un menú sencillo, fácil y delicioso para preparar. Esto es un fabuloso cóctel de camarón muy sencillo con unas brochetas de fruta y unas gelatinas para decorar. Está muy fácil y te voy a dar tiempo para que te pongas guapa y guapo y cocines muy rápido. Queremos mandar nuestros chapisaludos como siempre con mucho cariño para nuestros chapicitos. Brenda Hurtado le manda saludos a su mamá Leticia que la quiere mucho. También para Reina Yolanda, para Ulises Chaides, también para Baba Pérez, para Elina Yolanda y también para Leti Villa que nos pasó esta receta. Y muchas gracias, muchos besos a todos ustedes. Como ven yo aquí tengo todos mis ingredientes para preparar esta fabulosa cena romántica. Vamos a hacer un cóctel de camarón. Vamos a utilizar lo que es una charola de camarones crudos, también salsa katsu, también un puré de tomate chico, un aguacate para rebanar, una ramita de apio y una de cilantro. Yo aquí ya tengo una copa para lo que es el cóctel de camarón. Y vamos a hacer unas brochetas. Estas brochetas tú las puedes hacer con la fruta que prefieras. Yo voy a utilizar uvas, fresas, naranjas. Y vamos a hacer unas gelatinas de corazón. Esto es para decorar y para darle otro toque a nuestra cena. Vamos a comenzar por hacer nuestra decoración sencilla y fácil. En una taza de agua bien caliente yo disolví lo que fue medio sobre de gelatina. Vamos a engrasar nuestros moldes con una servilletita y poquito aceite de cocina. Estos pueden ser de corazón o los que tú prefieras. Yo aquí tengo unas rodajitas de fresa. Y esto es para decorarlos de la siguiente manera. Con una cuchara te vas a ayudar de llenar tus moldes. Y le vas a poner una fresa en medio. Así vamos a hacer con todos. Vamos a ponerle un poquito más. Seguimos con nuestra decoración. Vamos a hacer unas brochetas. Yo aquí ya tengo una lista. Y como ven esta flor, la vamos a hacer con una fresa. Bueno, vamos a tomar ya nuestra fruta limpia y partida. Ustedes pueden utilizar la fruta que más les guste. Vamos a poner uvas al final. Yo estoy poniendo dos o tres uvas. Esta la voy a hacer un poco diferente. Le voy a poner fresa en medio. Cuidado de no picarse. Vamos a poner una rodajita de naranja. Aquí como ven, lo estoy insertando con mucho cuidado. Y vamos a bajarla. Ahora sí seguimos con uvas. Y ahora sí ya tenemos lista nuestra brocheta para hacer la flor con la fresa. Es muy fácil. No le vamos a quitar el tallito, pero tienen que estar bien limpias y lavadas. Vamos a descubrirle un poquito y vamos a empezar a hacer los pétalos de la siguiente manera. Vamos a jalar un poco de piel. No hasta abajo porque se te va a cortar. Vamos a abrir hacia afuera. Para hacer los pétalos de abajo. Los siguientes pétalos van en medio de dos. Vamos a abrir así. Y así vamos a continuar con toda nuestra fresa. Hasta abrirla toda. Vamos a insertar nuestra flor. Ya saben que las rosas nos encantan. Ya sea hombres y mujeres. Y vamos a tomar nuestra brocheta. Y le vamos a abrir con el cuchillo los pétalos. Y así nos va a quedar la siguiente brocheta. Son muy fáciles de hacer. Solo que la fruta es muy delicada. Pero vean que bonita se ve. Vamos ahora sí a comenzar con nuestro plato fuerte. Bueno, medio fuerte. Porque la cena tiene que ser algo ligero. Vamos a lavar. Y vamos a quitarle las cabezas a los camarones. En un poquito de agua los vamos a poner a cocer. Depende de la cantidad que sean tus camarones. Nada más es poquita agua que los tape. Vamos a ponerle sal. Un trocito de cebolla para que agarre el sabor. Apio y perejil o cilantro. Después de que los camarones estuvieron hirviendo alrededor de 5 minutos. Le voy a apagar porque los vamos a sacar. Este caldito es el que le va a dar el sabor a nuestro cóctel. Vamos también a sacar el apio, la cebolla y el cilantro. Y en este caldito otra vez le volvemos a encender al fuego. Vamos a sazonar el puré de tomate. Yo les puse ese puré comprado porque ya ustedes no tienen que estar cociendo los tomates. Pelándolos, moliéndolos. Bueno, ya esto ya está sazonado. Vamos a dejar que esto hierva alrededor de 10 minutos y apagamos. Lo que vamos a hacer después es pelar los camarones. Vamos a quitarles las patitas y el caparazón. Bueno, la piel. Yo a algunos les voy a dejar una colita para que le den presentación a mi copa. Y si tú eres de aquellos que no les gusta comer el camarón con la tripita que tienen, le vas a limpiar de la siguiente manera. Con un cuchillo vas a abrir lo que es como el lomito del camarón. Y por aquí vas a encontrar lo que es la tripita. Creo que este ya se la sacamos al lavarlo. Como ves, es una tripita muy delgadita que vas a encontrar. Y la vas a retirar de esta manera. Y así tus camarones quedan completamente limpios. Como ven, yo ya tengo aquí todo preparado para el cóctel de camarón. Con el caldito que nos salió de los camarones, vamos a poner una parte de caldito y una parte de salsa katsu. Yo voy a poner aproximadamente unas 4 o 5 cucharadas. Puse 5 cucharadas de salsa katsu por media taza de jugo del caldito de camarón. Y ahora sí vamos a bañar nuestros camarones con esta salsita. Vamos a poner un poquito de cilantro y cebolla finamente picados. Esto es para decorar. Vean cómo queda. Enseñales aquí hasta abajo cómo queda. Huele delicioso. Vamos a ponerle un poco de aguacate. Yo siempre le agrego a una copa de camarones un chorrito de aceite de oliva, poquito nada más. Y ahora sí limoncito, salsa picante y un poco de sal arriba. Mis chapicitos, como ustedes me habían pedido una cena para enamorados, hicimos esto que es muy fácil y esperemos que les guste. Aquí está una flor para ustedes, mis chapicitos, con mucho cariño. Y vamos a probar lo demás que hicimos. Aquí está este cóctel de camarón que lo vamos a acompañar con unas galletitas saladas. Vamos a ver qué tal nos quedaron, si nos quedaron suavecitos. A ver, a ver. No se deja, no se deja, pero ahora sí vas a ver. Mmm. Delicioso. Mmm. Aquí me sirvió una copita de vino tinto. Y bueno, ya me estoy sintiendo enamorada, chapicitos. Mmm. Y pues vamos a disfrutar, esperemos que esta idea les haya gustado. Es muy fácil, les va a dar tiempo de todo. Nosotros nos tardamos nada más como una hora para preparar de todo a todo. Y pues chapicitos, nos despedimos. Muchos corazones para ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!